Ahí está. ¿La podés repetir? Entonces, esto sugiere que la función de... Andrea, ¿le podés repetir la última oración? Sí. Esto sugiere que la función del razonador podría ser repensada. Decimos, ¿podría, shoot? Podría, could. O might. Debería ser repensada. Debería. Debería ser repensada. Debería ser repensada. Entonces, el razonamiento despejamos de generalmente, decimos, es visto, eso sería is, sin, o se ve, también podría ser, como un medio para mejorar el conocimiento y tomar decisiones. Sin embargo, la amplia evidencia demuestra, el shows, que el razonamiento frecuentemente conduce a distorsiones epistémicas y malas decisiones. Esto sugiere que la función de razonamiento o de razonar debería repensarse, debería ser reconsiderada, ¿sí? Entonces, tenemos pasiva, activa, 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 activa y pasiva. Cuatro en presente y la última en condicional, ¿sí? Entonces, tenemos pasiva, activa, 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 pasiva. Bien, vamos a la quinta. ¿Cuáles son las frases verbales? O sea, ¿cuál sería la frase verbal de todo eso? Es, es, es frase verbal, most no es frase verbal. Is, es, understood. ¿Sí? Eso most commonly sería la frase adverbial que está en el medio, más comúnmente, es el superlativo, ¿se acuerdan? ¿Qué otra frase? Esta que está en activa, en pasiva y en qué tiempo. ¿Cuál es la frase verbal? Eh, pasiva. Pasiva, ¿en qué tiempo? Pasiva, presente. Presente. Bien, ¿cuál otra frase verbal tenemos? Eh, is, eh. Is, nada más, ¿sí? Bien, ¿en qué tiempo está? Presente. Presente. Activa, ¿sí? Presente. Y, ¿cómo sería la traducción de esta oración? La diferencia, como se entiende más comúnmente el término en psicología, es la producción de nuevas representaciones mentales sobre la base de representaciones previamente mantenidas. Excelente, muy bien. Eh, una cosita con respecto a vocabulario, que a veces trae problemas. Esta palabra term, anótenla en su glosario, y se presenta, depende del texto, tiene dos traducciones. A veces term se refiere a un plazo o a un tiempo, y otras veces se refiere al término, a la palabra, ¿sí? En este caso, como bien lo dijiste vos, es término-palabra, pero a veces tenemos long term, que es a largo plazo. Entonces, esa, anótenla en su glosario para tenerlo presente, si les toca un texto, para fijarse a ver a cuál de las dos acepciones corresponde. Bueno, entonces, acá tenemos pasiva y activa, las dos en presente. Bien. Bueno, entonces, la tarea que tienen, el martes no tienen clase, van a tener finales, así que, bueno, tampoco es que están tan libres, pero, bueno, para que la vayan viendo, nosotros, el texto, el primero que empieza la unidad, teníamos un texto pintado. Lo verde tiene que ver cómo se separan los bloques de lectura y marcar el núcleo. Lo amarillo, ¿cuál es la función de ING? Gris, las frases verbales, ¿sí? Si es verde, si es pasiva, activa, presente, pasado, sí. Lo fucsia, lo que tiene que ver con comparación. Lo rojo, algunas palabras que tengan alguna fijo o que sean especiales o que sean falsos cognados. Y lo celeste, si es corrector o referente y a cuál pertenece. Entonces, integra, así son los finales, ¿sí? Integra todo lo que tomamos en un final, son los puntos más importantes a tener en cuenta en cuanto a estrategias y estructuras de textos académicos en inglés. Nosotros el primero, la primera vez lo analizamos, vamos a volver a analizarlo, si quieren lo, ya lo hicimos la traducción y todo, pero lo podemos volver a hacer, lo pueden ver, que sería la primera parte de esta actividad 31, que es la última. Y luego tienen este texto que empieza así, que está sacado de lo que venimos trabajando, que tiene, que la otra parte tiene todos estos colores, ¿sí? Entonces, la idea es que lo traduzcan y que analicen esas partes, es mucho ya. Así que no creo, no sé, creo que no les voy a subir lo del parcial, lo vemos directamente el jueves. Con que hagan todo esto ya es suficiente, ¿sí? Y esto les va a servir para hacerse una idea, a ver de qué texto ustedes, capaz que están trabajando algún texto en inglés, ustedes en alguna materia, no sé, tal vez les interese. Entonces, elegir una parte de ese texto o algún tema que ustedes quieran buscar, algún artículo de educación. Y van pensando a ver con quién les gustaría armar la dupla cuando presenten el trabajo integrador, ¿sí? Con quién les gustaría trabajar, ¿sí? No para el parcial, sino para la última instancia, ¿sí? Porque eso lo pueden ir trabajando de a poco y medio que ya se van desentendiendo, ¿sí? De la materia, ya vamos terminando. Así que nos queda el jueves, la semana que viene y la otra semana para repasar para el parcial, que es esto fundamentalmente. Reconocer las frases, traducir, reconocer las frases verbales, ver si están en voz activa, pasiva y en qué tiempo. Y después ya ir viendo, cuando tengan algún tiempo, algún texto. Si ustedes eligen un texto perfecto y vemos qué parte puede ser, lo vamos trabajando, viendo en clase. Y tendrían que pintarlo de esta manera para hacer primero una versión en castellano de esa parte del texto que encuentres, situarlo al texto, a qué artículo pertenece y demás. Y después, qué partes eligieron como para analizar y para hacer un muestreo. Que no tienen que ser todas las frases verbales, ni todos los correctores, sino un muestreo de las estrategias, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, el jueves que viene vamos a hablar del parcial y también del integrador. Ya los que van de, ya tienen ideas, se conocen, con quién les gustaría trabajar. Ya pueden ir madurando este tema. Y en cuanto estén listos, bueno, lo van presentando. Yo les puedo dar una fecha, pero tal vez lo quieran presentar antes y vamos ya terminando con la materia, ¿sí? Bueno, en el caso de que estén como regulares, que no recuerdo acá, no tengo la lista a mano, el final también es una práctica para el final, tanto lo que estemos trabajando acá como lo que presenten los grupos de promoción, porque de esa manera sería el final, ¿sí? Un texto mucho más breve que este, pero tienen un tiempo para hacer la traducción y después preguntas sobre algunas partes del texto, ¿sí? Profe, entonces el integrador puede ser el dupla. Sí, el parcial sí, pero lo voy a disponer yo al parcial, cómo lo van a rendir. Ah, sí. Pero el dupla pueden elegir con quién. Y los trabajos que vamos trayendo también pueden ya ir siendo el dupla. Claro, sí, sí, vayan pensando con quién les gustaría y van charlando. Me gustaría trabajar con vos, yo estoy para promoción, vos querés, tenés con quién trabajar, tenés algún texto, yo tengo este, ¿cuál te parece? Y bueno, y después me los van mostrando y yo les voy diciendo si está bien, qué parte puedes, si es todo un trabajo de investigación, bueno, harán una parte de la introducción o las conclusiones, ¿sí? No es que van a hacer todo el trabajo. Sí, pero ya vayan pensando porque queda bastante, pero bueno, si ustedes antes están preparados para rendirlo, después del tercer parcial no hay problema. Cuando me van, vamos armando una grilla de cuándo lo quieren presentar y lo compartimos en la clase y bueno, ese sería el cierre de la materia. Ya vamos cerrando de a poco. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos despedimos. Bueno, chau. Chau, que tengan un muy buen fin de semana. Espero no estar sola. Chau, chau, profe. Chau. Hasta luego, profe. Buen fin de, nos vemos dentro de bastante tiempo. Sí, bueno, mucha suerte con los finales, Laura. Gracias, profe. Hasta luego. Chau.